Pública Sánchez Cárdenas anunció un plan de contingencia. Este plan de contingencia está solicitando de que las comunidades, los pueblos, los municipios, las provincias apoyen este plan, sobre todo en aquellos lugares donde hay más casos de coronavirus. Esta intervención se va a hacer por tres días consecutivos en las demarcaciones que poseen una cantidad de casos importantes como lo son la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal La Romana, Monteplata, la misma iniciará a las ocho de la mañana en el Distrito Nacional, mientras las provincias, las direcciones provinciales de salud darán inicio a la hora pautada con el plan de contingencia. Congregado en el COE partirán a las ocho de la mañana sobre un conjunto de puntos ya previamente establecidos en cada una de estas áreas de salud, con una intervención que esperamos sea durante todo el día hasta la hora señalada para el toque de queda. El personal de cada una de estas actividades que he señalado corresponden a las siguientes instituciones. Las visitas domiciliarias al Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Salud Pública. Las pruebas rápidas a las mismas instituciones. La descontaminación ambiental, Ministerio de Defensa, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Ministerio de Obras Públicas, INAPA, CAS, entrega de mascarilla al Ministerio de Salud Pública. Centros de cuarentena, Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Salud. Los centros de aislamiento hospitalario ya sabemos que están a cargo de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Salud. Lograremos controlar el COVID-19 en nuestro país, reduciendo y evitando las complicaciones que estamos mirando a nivel internacional. La intervención iniciará en el área 4, 5 y 6 del Ministerio de Salud Pública, que comprenden los barrios Villajuana, Villas Agrícolas, Quistos Rey, Mejoramiento Social, María Auxiliadora, Villa Consuelo, entre otros. El viernes, las áreas 2 y 3 también será incluida en este plan de contingencia. Se realizarán visitas domiciliarias, realización de pruebas rápidas, descontaminación ambiental, desinfección, desplazamiento a centros de cuarentena para pacientes que lo requieran y entregan de mascarilla. Además, el Ministro de Salud estuvieron presentes en esta rada el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el Ministro de Defensa, el Ministro de Obras Públicas y otros funcionarios de importancia para iniciar este plan de contingencia. Se espera el apoyo, sobre todo de la población y en las provincias, en las demarcaciones. ¡Suscríbete al canal!